Gracias por continuar aquí en Noticias Telemicro. A pesar de que el huracán Irene ha empezado a alejarse un poco o poco a poco del país, más bien la población mantiene sus expectativas sobre el paso de este fenómeno atmosférico por el suelo dominicano y muchas personas realizaron compras en diferentes establecimientos comerciales. Heidi Galicia nos trae la siguiente historia, veamos. Desde la mañana de este lunes el huracán Irene mantuvo en alerta a gran parte de la población a pesar de que ha comenzado a alejarse. Bueno que no es bueno eso, que eso es atraso para el país, pero si Dios lo manda hay que aceptarlo. Nada mal, porque imagínate tú, estamos mal y si viene huracán vamos a estar peor. En tanto que los supermercados y otros establecimientos de la capital que venden sus productos alimenticios estaban abarrotados. A ver que buscas esa comida, si uno no puede salir que ellos tengan su comida segura ahí, que sea por un par de días. Malísimo, porque este país no está preparado para una tormenta, hay mucha gente pobre que vive mal. Mientras tanto otras personas entienden que el fenómeno atmosférico no iba a tocar el país como había anunciado el Centro de Operaciones de Emergencia y decidieron hacer las compras rutinarias. Estoy reforzando la compra. ¿Qué le parece la entrada al país? Bueno, está fuerte eso, no aguantamos, con la tormenta del gobierno está bueno. Y Dios va a hacer un milagro, que va a cambiar la situación. El Señor protege siempre este país. Desde el domingo los diferentes organismos de socorro han activado sus unidades para dar apoyo sobre cualquier emergencia que pueda ocurrir en la nación caribeña. Heidi Galicia, Noticias Telemicro. Y el Foro Social Alternativo llamó a todos sus afiliados a nivel nacional a adoptar medidas ante el paso del huracán Irene por el territorio nacional. Instó a la población a acatar las acciones preventivas anunciadas por los organismos de socorro ante la posibilidad de lluvias e inundaciones provocadas por el ciclón Irene, cuyas fuerzas comenzarán a sentirse a partir de la tarde de este lunes. Haciendo un llamado a todos nuestros afiliados, a todo largo y ancho de la República Dominicana para que se sumen, como siempre lo han hecho, al esfuerzo de solidaridad, de ayuda a los sectores vulnerables que habitan en distintos lugares del país a propósito de la llegada del huracán Irene. El Foro Social Alternativo anunció el aplazamiento de una vigilia que tenía programada este martes frente al Ministerio de Industria y Comercio para exigir rebajas sustanciales en los precios de los combustibles.